Pues decirles que reciba todo mi respeto, yo hice una adaptación de la canción Señora, Señora, para estas mamás este día. Para mamás este día, por ejemplo, yo tengo en mi casa una que no es mamá, pero la va a hacer, que es Araceli, y entonces a ella yo voy a dedicar esa canción. Y a todas ustedes, mamás heroicas. A ti, le pedí permiso a mi mamá para cambiar la letra. A ti te dedico mis versos, mis ser, mis victorias. A ti mis respetos, Señora, Señora, Señora. A ti, mi guerrero invencible. A ti, luchador incansable. A ti, que nos une en familia, en cualquier cuarentena. Tu nombre es un hombre común, como las margaritas. Siempre cuidando a todos del COVID-19. Y para no hacer tanto alarde, esta mujer de quien hablo es, no hay virus que pueda con ellas. Su nombre, todas las madres, señoras. 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 Su nombre, todas las madres, señoras.